En el proceso electoral 2020-2021 se aprobaron las candidaturas independientes indígenas y afromexicanas, lo que produjo que en el marco del proceso electoral se registraran y avalaran dos candidaturas independientes indígenas. Lo anterior como parte de una acción afirmativa que impulsa el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a fin de garantizar que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas se encuentren representadas en la contienda a la gubernatura. Y es que en Oaxaca se registran 537 municipios con al menos el 40% de población indígena y afromexicana, lo que constituye una cifra importante de diversidad cultural y lingüística, lo cual incidirá significativamente en los resultados electorales. El Instituto reafirma su compromiso de contribuir a garantizar el acceso de la población indígena y afromexicana al ejercicio de sus derechos político-electorales en un plano de reconocimiento y respeto a los sistemas de organización comunitario. Lo anterior a fin de contribuir a revertir los escenarios de desigualdad, discriminación y racismo histórico que enfrentan en este ámbito. Este 5 de junio, las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos también decidimos. Vota, hazlo por tu democracia.